Últimamente me fijo, si esto me da más de lo que me quita Debo alejarme de todo, pa' darle a mi cuerpo lo que necesita Trabajo para la luna, la noche que me permite Cuando su luz me acorala, le escribo poemas que ella necesita Aunque lo practico, no me lo puedo sacar de la mente Sin embargo, sigo actuando como una mujer inconsciente Llegué el reato, juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me calles y no me he callado He perdido mis anillos por el batalleo Soy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaban y no me he quitado Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada, ya que he querido Lo que yo conocía Todo lo que le rezaba y le agradecía Delante de mis ojitos desaparecía Sentía que esmayaba, me desvanecía Colocada como un chute de anestesía Me quitaron todo lo que me pertenecía Debo días sin ser a la vida, años perdía Que dolor no es remedio que me arremetía Necesito una llamada y emergencía Puedes hacerlo para mí, esto es una profecía Eso pa' aprender de lo que no me desvanecía Le rezaba a mis pasados y a mi devoción Una noche de cosas que harían por la ventana Embajada en el coche de la policía Llegué el reato Juro que para ganar los dedos he cruzado Me dijeron que me callé y no me callao He perdido mis anillos por el batalleo Estoy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaban y no me quitao Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada, mira que he guerreao Tengo un ángel que me apuntaban y no me quitao He perdido mis anillos por el batalleo Estoy cansada pero no he abandonado He visto que me apuntaban y no me quitao Tengo un ángel que me cuida en la madrugada Dijo que no me detenga y que sea brava No me rindo por nada, mira que he guerreao